Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Voces de los ojos Vamos caminando, aquí estamos de pie ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida A nuestras demandas, a qué es lo que queremos, nuestros derechos como pueblo indígena Y hacer conocer pues ante la nación de que nosotros los pueblos indígenas Sí tenemos un derecho a vivir bien, en armonía con el medio ambiente, en armonía con la gente Y no es que no querramos el progreso Queremos el progreso pero que sea bajo nuestras normas Bajo lo que nosotros conocemos, la naturaleza En convivencia con nosotros mismos, con la naturaleza, con la gente Que somos así sencillitos, humildes Pero que podemos también salir adelante No siempre con megaproyectos De repente Tratando de deshacer o destrozar nuestro medio ambiente Nuestra naturaleza que tenemos Pues no, entonces Sí vamos a luchar por ello Estamos en camino de la lucha Hacia A defensa de nuestro territorio Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dores No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia Vamos caminando Tu vino amor Vamos caminando Tu vino nato Vamos dibujando El vino caminando Aquí se respira lucha Vamos caminando Yo canto porque se escucha Voces de un saco Vamos caminando Aquí estamos de pie De Viva la América No puedes comprar mi vida No puedes comprar mi vida No puedes comprar mi vida